Me despides con un beso, como noto el dolor, el silencio me ha invadido esta inmensa soledad. Callejones sin sentido, ya no encuentro mi lugar, siempre soñabas conmigo y ahora no te tengo más. Miramos juntos las estrellas y bailamos con las flores, que extraña es la vida, como extrañas las traiciones, como duele perder. Cantamos juntos mil canciones, ni prendimos si en lo que eras, bien sentimos las pasiones, en la alcoba traicionera, como duele perder. Creo que el juego está perdido. Soy un loco cautivo, soy un loco por tu amor. Miramos juntos las estrellas y bailamos con las flores, que extraña es la vida, como extrañas las traiciones, como duele perder. Miramos juntos las estrellas y bailamos con las flores, que extraña es la vida, como extrañas las traiciones, como duele perder. ... ... ... ... ... ¡Oh, oh, oh!